Sí, muy buenos días. Sí, lo que se modifica, digamos, es la resolución del COES 103 que emite, digamos, tanto el Ministerio de Salud conjuntamente con el Consejo General de Educación. Se deja sin efecto, digamos, el 103 y se reemplaza por el 113. Y este referente que se debe designar a las escuelas no es que va a tener un sueldo extra. Digamos, va a tener que supervisar, comunicar, hacer de nexo, digamos, entre los alumnos, las familias, digamos, y las autoridades sanitarias, cosa que, como te decía, tampoco es remunerada esa actividad. Además, es como que flexibiliza el protocolo que nosotros estamos diciendo justamente en esta situación de pandemia que hoy sabemos la situación terrible, no solo de la provincia a nivel nacional, sino también de nuestro departamento. Y esta cuestión de flexibilizar y recargar toda la responsabilidad al docente, porque nosotros nos estábamos manejando con una circular 4 de este año 2021 que se desprende de una resolución del Consejo Federal de Educación a nivel nacional, donde los parámetros eran otros. Entonces, hoy es como que se indica que si el docente no cumple, digamos, no respeta todo lo que tiene que ver con el protocolo, donde se habla de una distancia de 2 metros, el uso obviamente obligatorio de máscaras y barbijos, sería el responsable, debe firmar una declaración jurada. De esta situación responsabiliza al docente, ¿no es cierto?, cuando en realidad el responsable es el Estado, el Estado que debe garantizar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué repercusión hubo en el cuerpo docente, Mónica? Y la verdad es que es un rechazo rotundo, y te digo más, porque nosotros estuvimos haciendo un relevamiento la semana pasada y realmente los directivos, los vicediretores, los secretarios, no están cumpliendo la función para lo que fueron adjudicados, sino están trabajando en las aulas, reemplazando al docente que está aislado por contacto estrecho o por ser COVID positivo o por ser caso sospechoso. Esta resolución también, te voy a decir que cambia ahí, agrega un caso más, que sería el caso sospechoso con síntomas de COVID, el caso sospechoso y el caso confirmado. Lo que nosotros no queremos es que ese docente, si es caso sospechoso o es un contacto estrecho, siga transitando las aulas porque necesariamente tiene que aislarse. Bueno, este COE 113 flexibiliza eso y dispone que puede seguir transitando las aulas si actúa de manera correcta con lo que indica el protocolo. O sea que por un lado es exigente y por otro lado flexibiliza cuando es caso sospechoso hasta que no esté el estudio de que es positivo, no aislarse. Totalmente. Entonces nosotros decimos, sostenemos la circular 4, donde claramente se aísla todo aquel que tuvo contacto estrecho con un COVID positivo y eso es lo lógico, porque si no nosotros seguimos transitando y con posibilidad de difundir, digamos, el virus y es lo que nosotros no queremos. De hecho, en esa semana del 3 al 7 que nosotros estuvimos trabajando desde la virtualidad, se vio una disminución a lo que tiene que ver con la cantidad de burbujas aisladas. Pero al comienzo de la presencialidad nuevamente vemos cada vez más un aumento en los casos. Entonces entendemos que de ninguna manera podemos flexibilizar el protocolo. Nosotros tenemos que seguir aplicando lo que dice esta circular, que se desprende de una resolución del Consejo Federal de Educación a nivel nacional. Todo esto, además, habla de la ventilación que con 5 centímetros de una abertura de una ventana ya garantizamos la ventilación cruzada. Realmente es, como te decía, flexibilizar lo que nosotros tenemos ya determinado, que tenemos que tener una ventilación, porque inclusive la OMS en este último tiempo lo ha dicho, o sea que él actúa como un aerosol por ahí el virus y permanece en el aire. Hubo un antecedente, perdón profesora, que en una escuela tuvieron que dar los chicos con 7 grados al aire libre porque en el aula no podían cumplir el protocolo de educación. Y los padres ya el otro día no quisieron mandar a sus hijos porque cuidarlos tanto en casa para que estén al aire libre, porque no llegan con los protocolos, es complicado. Las escuelas, justamente como vos expresás, de lo de la ventilación cruzada. Y hoy vemos cómo se flexibiliza y cómo se quiere minimizar esta cuestión expresando que con 5 centímetros de abertura de una ventana y otra enfrente vamos a ya garantizar que el compañero docente o el alumno no se contagie. Además, quita eso de que la escuela debe cerrar, desinfectar por 24 horas habiendo casos positivos. Acá nos dicen que el alumno, el grupo de la burbuja, sale del aula, digamos, se ventila, se desinfecta y vuelven a ingresar y terminan su jornada aislando a la persona sospechosa o COVID positivo. Entonces, estamos como dando marcha para atrás con lo que realmente hoy debería ser cumplir a las tablas lo que tiene que ver con el protocolo para preservar la salud. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuáles serían las medidas a tomar en base a todas las sedes de ACMER luego de estas disposiciones nuevas? Y bueno, estamos nosotros en constante comunicación con ACMER Central. Bueno, ayer se emitió ese repudio que lógicamente nosotros ya lo habíamos planteado también. Todo el tiempo estamos en comunicación y esperemos que el Consejo reflexione sobre esta determinación inconsulta porque nosotros los sindicatos somos los que estamos en contacto permanente con los trabajadores y las trabajadoras y sabemos del diario vivir y transitar de las escuelas la realidad que hoy está pasando, la necesidad imperiosa de cuidar la salud, la necesidad imperiosa de contar con la vacunación. Eso es otro reclamo que debo hacer. Nosotros en el departamento solo... Gracias. 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 Gracias.